5, 4, 3, 2, 1, dale, 50, izquierda 5, para derecha 4, sigue a la izquierda, y 60, derecha 4, muy larga, se abre 30, derecha 5, sobre rasante, izquierda 3, larga, para derecha 5, para izquierda 3, larga, se cierra 2, para derecha 6, muy larga, se cierra 4, larga, para izquierda 6, para derecha 4, 50, sobre rasante, izquierda 3, se cierra, para derecha 4, 100, izquierda 2, extra larga, se abre, y se cierra para derecha 4, larga, para izquierda 2, sigue a la derecha, y 20, izquierda 6, para derecha 5, larga, se cierra, se abre, larga, 80, izquierda 5, extra larga, para derecha 4, para izquierda 2, se cierra, ojo, derecha 2, se cierra, izquierda 2, sigue a la izquierda 100, sobre rasante, derecha 6, larga, 150, derecha 5, recorta para izquierda 6, para derecha 5, larga, 120, derecha 6, 50, izquierda 4, se cierra, para derecha 6, larga, se abre, 60, izquierda 4, larga, recorta mucho, para derecha 4, larga, se abre, 30, derecha 4, estrecha, para izquierda 4, derecha 5, recorta mucho, para izquierda 4, larga, 50, derecha 2, larga, 60, ojo, no atajes, izquierda 2, larga, para derecha 2, extra larga, 30, ojo, izquierda 5, larga, se cierra 3, 30, derecha 6, larga para meta, 80 y paramos. Casi cierra 4, larga, casi cierra 4, larga, Sigue a la derecha y 20, izquierda 6, para derecha 5, larga, se cierra, se abre larga, 80. Sigue a la derecha, para izquierda 4, derecha 5, recorta mucho para izquierda, 4, larga, 50, derecha 2, izquierda 2, larga, para derecha 2, extra larga, 30. Ojo, izquierda 5, larga, se cierra, 3. Sigue a la derecha, 3. Sigue a la derecha, 3. Sigue a la derecha, 3.